¡Súbete aquí, Dillán! ¡Súbete aquí, Dillán! Vamos a finalizar como les dije anteriormente Gracias mi DJ por ser muy atenta a mis peticiones Como les dije en el video anterior que íbamos a cerrar ya la sección de cumbias por el momento Entonces vamos a cerrar hoy con este último paso que les voy a enseñar Es como dar vuelta con el paso veloz ¿Ok? Ya les enseñé el paso El último, el del video anterior que fue el último fue el 1, 2, 3 cruzados que damos Entonces en esta ocasión les voy a, vamos a tener que recordar otra vez el paso veloz Pero ahora va a ser como deben de dar su vuelta bailando Pongo un ejemplo, están bailando 1, 2, 3, 4 Y como dar su vuelta Pero sin que se salgan del ritmo con su pareja Porque ustedes se dan su vuelta y no nomás es darse la vuelta con el respeto que ustedes se merecen a lo tonto Porque todo debe tener, quedamos que sincronía y armonía No nos debemos salir ni de ritmo y nos debemos salir de tiempo con la pareja Este es el detalle aquí en el baile Que cuando tú comienzas a hacer pasos ya y vueltas Debes de comenzar junto con ella Y cuando termines de hacer tus pasos y tus vueltas y todo lo que tú hagas Debes de terminar al mismo tiempo que ella Tú no puedes ir como por aquí así Y ella ya terminó, ya quedó en paso cero Comienzan en paso cero ambos Y cuando tú des tu vuelta Debes de terminar en paso cero junto con ella al mismo tiempo Les voy a enseñar la forma de aplicarlo Y en este video también vamos a aplicar lo anterior que ya vimos Voy a hacer un pequeño video demo aquí Mismo en este video incluido Vamos a darle al segmento Para que veamos lo anterior, lo aplicado Y lo comiencen a aplicar Y necesito que ensayen, ensayen, ensayen Y practiquen, y practiquen Para que se les grave y quede bien Listo, vamos a ver sus comentarios Igual cómo van y qué se han atorado Qué duda tienen Para que yo de cierto modo los pueda ayudar Y los pueda orientar Ya dado y informado esto Pues este, vamos a comenzar con la sección nueva Que las tenemos en el video anterior Llamada, ya saben cómo Se llama el chico bailarín caliente Y la chica bailarina caliente Ok Vamos a verlas y chequémoslo ¡Vámonos! ¡Súbele, DJ! ¡Ay, sabor! ¡Vámonos con la chica caliente bailadora! La primera que se llama Así esta chica La estuve buscando, ya saben En el mundo del internet En el mundo psihiatronauta Esta niña se llama Rosaura Ah, perdón Rosángela Espinosa Esta niña Hizo un pequeño baile En un reality Entonces Por eso es que como hizo Algo de referente al baile La tuve que incluir En esta sección nueva Llamada La chica caliente Bailarina Bailarina Y ¡Chequenla! Vamos a ver sus fotos Y me dicen su opinión Esta es la chica número uno Chica Rosángela ¡Vámonos! Entonces ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Se está poniendo esto Caliente Y con esta cancioncita ¡Carajo! ¡Vámonos con la chica número Dos! La chica número dos caliente Esta niña Es una chica Una bailarina coreana Que está rompiendo El internet Últimamente Según los datos De Lerando Entonces La vi Y les dije Vamos a poner algo Del medio oriente ¿No? Para que vean que también Allá se queman nueces Se cuecen habas Y también por allá Hay cosas muy lindas Entonces Les paso la foto De la chica Número dos La chica Bailadora Número dos Obviamente Como estuvo En algo del baile Está incluida Esta bailarina Y se me hace Muy sensual No hay la necesidad De estar súper desnudos Como para demostrar La sensualidad Y esta chica Creo que ese Tiene ese detalle Que sin desnudarse mucho Lo hace muy bien Y se ve muy linda A mi punto de vista Espero sus puntos de vista Sus comentarios Y veamos Foto número dos ¿Cómo ven? ¿Qué tal les pareció? Carajo Yo a mi punto de vista No hay la necesidad De estar enseñando mucho Para demostrar la sensualidad Que hay en un cuerpo Bien estético Bueno Ahora llegó el momento De las niñas Está bien para que ya Nos comenzamos a enfriar Nosotros como caballeros Porque esto se está poniendo Súper hot Súper caliente Bueno A ver Mi DJ Ponme algo ahí Para pasar el turno De las niñas Para enseñarles La foto de los caballeros Bailadores A ver Ponme algo acá Como para inspirarme Acá Vámonos con este primer Bailador Que se llama Josué Uyate Este tipo es de Barcelona Un güey Bien trabajado Nomás para que vean Que lo que hace La magia del baile O sea Cuando alguien hace ejercicio Y hace Un deporte Tan bonito Como es el baile Quemas calorías Te haces feliz Te alegra Te olvidas de tus problemas Y encima Te ejercitas Este caballero Este 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 Como te diré Para decir Este bailador Vaya Es de De este Como se le dice De danza De danza artística Y tiene un físico No necesitas estar Súper mamado Súper musculoso Súper inflado Para demostrar Estética Y este cabrón Tiene estética Con esas pinches licras O sea Y hasta cuando se pone El cabrón Se impone Espero y les guste A las niñas Que están suscritas En este canal Chicas Esto es para ustedes Josué Huyate Desde Barcelona Che Que tal Que tal les pareció Niñas Espero sus comentarios Que les parece Les gusta o no Les gustó Para que En el siguiente video Me den su opinión Y recuerden que vamos a A dar nuestra opinión Todos Para que digan Los de la vez pasada Y los de esta vez Vamos a ponerlos todos Y espero Y me den su opinión Para que Seleccionemos Vuelve a ser El baileador sexy Caliente Del mes ¿Les parece? Entonces Vámonos con este Número 2 Para todas las niñas Que están suscritas En este canal Este tipo Es un bailador También de danza artística Y también Es de baile contemporáneo Y es el señor Roberto Bolle Este señor No tengo bien Referencias De que lugar O de que país Es Pero Es un cabrón Que está El güey Bien pinche Trabajando También Estético No está Super pinche Mamado Ni voluminoso Como para que Digamos Ay Entre más volumen Mejor No Ustedes saben Que la calidad No debe de ser Cantidad a fuerzas Obviamente Entonces Pues sin hablar más Vámonos Con el Con la segunda foto De Roberto Con el La segunda foto Del De segundo Valerín Caliente Que es Roberto Oye Chécalate ¿Qué tal? ¿Tudo lo vieron? Super ágil El cabrón Exa sus Pinches pies Creo que Hasta arriba Tiene un buen físico Se nota que el cabrón Le pone chingón al baile Es súper deportivo Súper atleta O sea ¿Qué más puedo decir De este güey? Tú muy bien cabrón Porque la arena Te rifas en lo que haces Y se ve que Ese pinche físico No es saludable Entonces Chicas ¿Qué opinan? Espero les haya gustado Los chicos bailarines Calientes Que les Puse en esta ocasión Entonces Espero sus comentarios Por favor Háganos Para que valga la pena Diga Ay Qué bien Que les gustó No les gustó Sigamos con este segmento Si ustedes Tienen recomendaciones De bailarines O personas Que ustedes digan ¿Por qué no ponen La foto de fulano Sultano? Vándeme las fotos Y aquí Les complacemos En el ¿Sabes qué? Me gustaría que este Fulanito Fuera el Chico Bailarín caliente De tu siguiente video Me gustaría que Lo exhibieras Estas son las fotos O este O este O este es su nombre O este es su nombre Y ya vemos ¿No? Igual Chavos Caballeros Si ustedes Tienen una recomendación De alguien Que les gustaría Les gustaría Más bien Que la pusiéramos Aquí también En la chica Bailadora caliente Del video siguiente Pues así va a ser Entonces Nomás sus comentarios Espero les guste Mi sección Super Hot Bailadora Entonces Ya cambiando esto Ya saben Que hacemos Con el papelito Lo botamos Y vamonos A lo que nos truje Con el baile Ok Entonces Ya era terminada La sección Hot Tanto para las davis Como los hombres Vamonos A lo que nos truje El baile Entonces Quedamos Que hoy vamos A ver La vuelta Con paso veloz Hacia delante Ok Les voy a enseñar A aplicarla Y vamos a comenzar Vamos a darle Que esto es Ahora y ahorita Vamonos Ok Entonces Vamos a darle Bájame un poquitín Por favor Vamos a Dar la vuelta Que es Hacia delante Siempre cuando Ustedes se den una vuelta Quiero aclarar Hacia su izquierda Porque los hombres Comenzamos con la izquierda Esta es mi izquierda Mi mano izquierda Mi pie izquierda La de ustedes Mujeres es derecha Y pie derecho Ok Entonces Voy a hablar En cuestión De los hombres Ahorita Y después Con la cuestión De las mujeres Entonces Este Siempre que empiecen Del lado izquierdo Recuerden que Su paso cero Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Paso cero Aquí iniciamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Aquí terminamos En paso cero Para marcar la vuelta Entonces tenemos que es Uno Dos Tres Cuatro Y después se van a regresar Con cuatro tiempos Con cuatro tiempos Igual Uno Dos Tres Cuatro ¿Sale? Entonces van a Ahora para marcar esta vuelta Va a ser así Es este Uno Dos Tres Y aquí se dan la vuelta Media vuelta Totalmente Media vuelta Y después Este no lo van a despegar Para nada No lo despegan Regresan Y este pie Lo regresan acá Me voy a acercar Me voy a acercar A la cámara Para que vean bien mis pies Y como va a ser la mecánica Si vuela mi cuerpo A mi me interesa Que vean los pies No el cuerpo ¿Ok? Chequen Quedamos Que va a ser Así de este modo Ok Vean Va a ser así Chequenlo Es Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Paso cero Ok Ya he entendido otra vez esto Ahora ya lo voy a hacer con la vuelta Es Uno Dos Tres Ya no vamos a dar el cuatro aquí Entonces aquí en lugar de ponerlo aquí Lo vamos a poner de este lado Aquí vamos a poner el pie ¿Entendido? Me voy a recorrer para que lo haga Una Uno Dos Tres El cuatro ya no va a ser aquí Va a ser acá Cuatro ¿Ya vieron? Y después El cinco lo vamos a dar ahora acá Al lado del pie izquierdo Este es mi pie izquierdo Este es mi pie izquierdo Lo vamos a poner al lado Acá Y luego de ahí vamos a regresar Este pie Ahí estamos en paso Paso cero ¿Ya vieron? Les quiero dar otra explicación Siempre que hagan un paso Entre paso y paso Ya sea desplantes Eh El swing O punta talón O paso veloz O el uno Dos Tres Cruzado Que ya se los enseñé Siempre deben Iniciar en paso cero Y este paso Que es una vuelta No es la excepción ¿Para qué? Ya les expliqué Para que no se salgan De su centro Y no se salgan De ritmo Ni de tiempo Con la pareja Y no se pierdan Porque eso es lo que sucede Y muchos por eso Aplican mal las vueltas O aplican mal los pasos En tiempos equivocados Y como lo hacen En tiempos equivocados A la pareja Ya sea a la mujer Eh La pierden O bien la mujer Si lo hace fuera De tiempos equivocados Al hombre lo pierdes Porque es válido Que también la mujer Haga pasos No nomás el hombre Por lo regular Luego el hombre hace Pero la mujer casi no Pero a mí me gusta Que ambos hagan Porque las cosas Deben ser ecuánimes Y parejas Entonces volviendo Lo mismo Lo voy a aplicar otra vez Paso cero Una Dos Tres Aquí Cuatro Aquí Cinco Y regresamos Seis Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Ya vieron? Este es el paso veloz Que ya se los había enseñado Una Dos Tres En lugar de cuatro Aquí Va a ser el cuatro Aquí Otra vez aquí Y otra vez regresamos ¿Ya vieron? Si se dan cuenta Este El pie izquierdo Es Como en el básquetbol Le llaman que es tu pivote Y este no lo debes de mover Se podría decir Que este es nuestro pivote Este va a ser Nuestro pilar Para Para no Desbalancearnos Ni movernos Como les refería anteriormente En mis otros videos Practiquen el punto de talón Porque se les va a dar el equilibrio Y que tengan fuerza en los chamorros también Yo como les dije Ya vengo calentadito Así que les recomiendo que calienten En mis videos anteriores Ya di clases de calentamiento Para que ustedes las efectúen Y no sufren desgarres Ni calambres Ni cualquier tipo de lesión Porque lo que no queremos Es que se lesionen ¿Ok? ¿Ya han tenido esto? Entonces creamos que Este es nuestro pivote O este va a ser nuestro pilar Este no lo vamos a mover Dando la vuelta Este se queda aquí Anclado Ya estando anclado No lo movemos Lo único que vamos a hacer Es hacer esto Girarlo ¿Ya vieron? Como se aplica el punto al talón Por eso les dije Que se aprendieran bien El punto al talón Porque ese es básico Para seguir avanzando En otras cosas Entonces van a girarlo Como haciendo el punto al talón ¿Ok? Fíjense Lo giran Y ponen este aquí Lo giran El pie izquierdo Lo van a girar Y otra vez aquí ¿Ya vieron? Una, dos, tres Al momento que giras Ponen su pie aquí Ahora otra vez aquí Y volvemos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Paso cero Un, dos, tres, cuatro Cinco Y seis Paso cero Una, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Media vuelta En el cinco La otra media vuelta Y el seis Regresamos Y en seis debemos de quedar parejos con nuestra pareja, que es lo que les comento, no se salgan de tiempo ni se coman tiempo, porque cuando ustedes se coman un tiempo ya quedan descuadrados, en lugar que queden parejitos así, van a quedar así, con un tiempo más hacia su izquierda o hacia su derecha, y cuando ella ya vaya a comenzar el otro paso ustedes apenas van a regresar, eso se le llama destiempo, arritmico, que no aten bien en los tiempos, no los cuenten bien. Ok, entonces ya quedamos, otra vez, les vuelvo a explicar, vamos a tener que otra vez darle otra vez a la misma mecánica, uno, dos, tres, media vuelta cuatro, media vuelta cinco, sin mover nuestro pivote o nuestro pilar que se va a estar anclado, lo anclean, aquí, ¿qué quiero hacer con que lo anclean? Ya no lo van a mover ni para acá, ni para acá, ni hacia atrás, ni hacia adelante, aquí se queda y ahí no se mueve, se va a quedar anclado. Si me explico, lo único que van a poder hacer es el twist, que ya se los había enseñado, para dar la vuelta hacen el twist, para dar la otra vuelta hacen el twist. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces es uno, dos, tres, twist, media vuelta, twist, media vuelta y regresas. Ok, una, dos, tres, twist, al momento que van haciendo el twist, con su pie izquierdo que queda anclado, van haciendo el twist y van dando la media vuelta. Van haciendo el twist con su pie izquierdo que va a quedar anclado y al momento que hacen el twist van dando la media vuelta, para que no quede su pie así y ustedes no lo muevan. Si no lo mueven y a lo que hagan esto se van a torcer el rodillo o la rodilla, porque no lo están moviendo y están forzando la rodilla a hacer algo que es ilógico. Entonces, al momento que se dan la vuelta van haciendo el twist, twist, media vuelta, twist y media vuelta. O sea, hacen el twist y se van dando la vuelta al mismo tiempo. Fíjense, twist, media vuelta, twist, media vuelta, pero sin moverlo hacia la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, ni adelante. Aquí se quedan anclados, nomás el puro twist, el puro twist y al momento que hacen el twist van pasando el otro pie del otro lado. Como les dije, aquí, twist, twist y regresan aquí. Ya vieron, vamos a darle otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, twist, media vuelta, y otra vez paso cero, otra vez. Me voy a alejar, ya que lo vieron de cerca, lo voy a aplicar de lejos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, twist, media vuelta, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, twist, media vuelta, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 Twist, media vuelta 4, twist, media vuelta 5 y 6 1, 2, 3 4, ay perdón me equivoqué 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora ya lo voy a aplicar bailando Paso 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, aquí cierro y voy a aplicar la vuelta 1, 2, 3, media vuelta Media vuelta y regreso Ahora ya lo voy a hacer Sin contar Ya normal bailando Normal bailando Iniciamos 1, 2, 3, vuelta Vuelta, regreso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, media vuelta, media vuelta y regreso Ok Este paso es para que Como les comenté Lo combine junto con los otros Y no se queden como la mayoría de parejas Este paso lo hacen Es muy conocido Pero muchos No saben que se llama el paso de los Muchos no saben que es el 1, 2, 3, 4 Entonces Aquí les enseñamos el nombre Y el origen de las cosas De los pasos Para que igual sepan y conozcan Entonces este paso lo hacen muchos bailando Como les digo Pero No salen de eso Pueden echarse 3 Canciones 4 canciones O toda la fiesta Cuando ponen cumbias O salsas Este paso Como les expliqué Lo vamos a hacer también en salsa Pero con una diferencia Para que distinga Entre salsa y cumbia Pero ya lo vamos a ver En mis siguientes videos Cuando ya comencemos con la salsa Y ya estamos con cumbia Entonces Este paso se lo pueden echar Así Y así está Y así está Toda la canción Toda la canción Así se la llevan Y hasta la chava se aburre Le da sueño A las mujeres les gusta Que las muevan Que las ha indudado A otro Pero con ritmo Y haciendo bien las cosas No nada más jalarlas Por jalarlas Porque así hasta se molestan No les pongo Así van a un brazo Y si no les pasa sincero Allá no van a dejarla Entonces les gusta Que las muevan De un lado a otro Y este paso Deben de aplicarlo Haciendo la pista completa Cuando no puedan Ocupar la pista Pues ajustense En el espacio que tengan Pero si tienen pista Ocúpenla Recuerden que el buen bailarín Ocupa la pista Ok Otra vez lo hacemos Ok, ok Entonces Ya he explicado Lo voy a hacer con mi pareja Ya la conocen A la DJ Gailin Pásale la pista Mi DJ Gailin Saluda A la audiencia Este Hace más patas Porque tú eres más Pucha grandota Y te huele a la cabeza Saluda Delante Para que te conozcan Bien tu cara Y hola Acércate así como yo A ver gente Y di hola Hola Para tu cara Mientras que se vea ¿Si salió tu cara? Bueno Para que ahí vean Tu cara de mi DJ A ver si eres con nosotros ¿Cómo te quitaste? Ya vives para tus dientes Por favor Díganme Que te conozcan bien Hola Yo me quedé Es la DJ Gailin Ok Vamos a darle Bueno Vamos a explicar Lo de los hombres Les doy la espalda Para que ustedes vean Si vuelve a mi cabeza Y la de ella Lo que quiero es quedarlo De las manos hacia abajo Ok Es quedarnos Que el paso veloz Ya lo habíamos explicado Esto y no lo voy a explicar Si lo quieren entender Vean el video anterior Donde explico el paso veloz Cuando sueltan a la pareja Eso ya lo había explicado Eso ya no lo voy a explicar Oye Quiero aclarar Una Dos Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Me paro a la pareja Ya quedamos sueltos Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Aquí Una Dos Tres Media vuelta Media vuelta Y cuatro ¿Ya vieron? Así debemos de terminar Los dos otra vez Una Dos Tres Cuatro Media vuelta Media vuelta Y parejo El último lo vamos a hacer así Para que vean Que es lo que tiene que estar parejo ¿Bien? Jálate más para Para que vean Más para acá Aquí Para que vean Ustedes Una Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Paso cero Aquí Una Dos Tres Media vuelta Media vuelta Y jalamos Dos parejitos ¿Ya vieron? Una Dos Tres Cuatro Cuatro ¿Ya vieron? Más despacito De la mano de abajo Una Dos Tres Media vuelta Media vuelta Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Paso cero Aquí Uno Dos Tres Media vuelta Media vuelta ¿Ya vieron? Si ustedes lo hacen más rápido O la pareja lo hace más rápido Lo que va a pasar es esto Una Dos Yo ya estoy aquí Y ella puede que esté acá Y yo ya le gané O bien ella esté acá Y yo esté acá Y yo tenga que alcanzarla Voy a tratar de recortar bien su tiempo Uno Dos Tres Vuelta Aquí ¿Ya vieron? Otra vez Un Dos Miren ¿Ya vieron? Uno Dos Tres Cuatro ¿Ya vieron? Eso es lo que no debe de pasar Que ella esté más adelante Miren Yo aquí estoy y ya está para acá Debemos de estar Así ¿Ya vieron? O sea No exactamente en una línea Pero lo que no debe de pasar Es que ella Ella vaya así De lo que me entiendan Ella vaya así Y yo vaya así Eso es lo que no tiene que pasar Tiene que hacer así Parejitos Vuelta Y parejitos ¿Ya vieron? No debe de estar ella Ni más para allá Ni más para acá Ni ustedes Ustedes tampoco Así de No debe de pasar esto Que ella ya está allá Y yo después la alcance Eso no debe de pasar Debe de estar parejo ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Parejos ¿Ya vieron? Estamos parejos Así debe de ser Ahora Lo voy a hacer bailando Para que ya lo vean bien Sin estar que explicar Bueno Pero sin tener que estar explicando Lo voy a hacer con ella Y después Va a hacer la mujer En la vuelta para adelante Para que ella También la haga No nomás los hombres Si la mujer lo quiere hacer También puede hacerse ¿Ok? A ver Sube un poquito mi DJ Por dónde está mi DJ Que no hay Sí Una Dos Ahí está bien Gracias Ocupen la pista Ocupen la pista Ya saben Se paro Yo paso Vuelta Vuelta Aquí Ocupen la pista Ocupen la pista Ocupen la pista Ocupen la pista Aquí La vuelta Para adelante Aquí La vuelta Para adelante Ocupen la pista Aquí Ocupen la pista Parejito ¿Ya vieron? Ahora vamos a aplicar El desplante Y esa vuelta Para que vean Cómo se hacen las cosas Combinándose Ok Vamos otra vez Vuelta Vale ¿Ya vieron? Vale ¿Ya vieron? Vámonos con los desplantes Paso cero Paso cero Paso cero Paso cero Paso cero Vuelta 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 Utilizo la pizca. Desplante. Desplante. Paso menos. Más la vuelta para adelante. Cada vez que en mí no he sido tu amor. Oye tú, no puedes olvidarme, no. Porque no hay gente que era como yo. Nadie más, sabe lo de los dos. Y por qué... Paso menos. Vuelta para adelante. Ese amor, ese amor, ese amor. Ok, entonces ya quedó. Les voy a explicar ahora el paso cruzado. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Que les enseñe en el video anterior, ok. Ok, entonces vamos a continuar ahora con el paso cruzado. Que se los enseñe en la clase del texto. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzando el pie. Que es este. Uno, dos, tres, cuatro. A las mujeres, creo que se me pasó enseñárselos, ¿verdad? Se los comento así de rapidito como es a las niñas, a las chicas. Fíjense. Paso cero. Uno. Y el derecho. Porque ustedes comienzan con su derecha. El izquierdo, dos, tres, y regresan cuatro. Paso cero. Uno. Dos. Tres. Y paso cero. Uno. Derecho. Dos. Izquierdo cruzado. Cruzas. Tres. Descruzas. Y cuatro. Paso cero. Por eso es uno. Por eso es uno, dos, tres, cuatro cruzado. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Con la derecha empiezan las mujeres. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Lo voy a aplicar ahora bailando ya con la mujer. Vamos a cruzar el desplante, el paso veloz. Y uno, dos, tres, cuatro cruzado. Para finalizar este ciclo de cumbia por el momento. Aclarado ya esto, vamos a darle. El paso veloz. ¿Ok? Paso cero. Aquí. Cruzamos. Paso cero. Entonces, uno, dos, tres, y cuatro. Paso cero. Uno. Dos. Tres. Paso cero. Te damos de frente. Uno. Dos. Tres. Y paso cero de frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso cero de frente. Vamos a pecarlo bailando ahora. Les explico. Les explico. Por favor. Les explico. La mano va a ser así. Una hacia adentro. Una hacia afuera. Así. Les explico. Una hacia afuera. Una hacia adentro. Una hacia afuera. Una hacia adentro. Eso. Una y una. Una y una. Las mujeres es con su derecha. Esta es mi derecha. La de ustedes posiblemente se ve izquierda. Pero ustedes hagan de caso a su mano derecha. Por el movimiento de la cámara. Le da la ilusión óptica que es izquierda. Pero no es izquierda. Entonces es una hacia adentro. Una hacia afuera. Una hacia adentro. Una hacia afuera. Una hacia adentro. Una hacia afuera. ¿Ok? Otra cosa. Una hacia adentro. Una hacia afuera. Comenzamos. Paso cero. ¿Ya vieron? Una hacia adentro. El otro paso es hacia afuera de la mano. Regresamos. Una hacia adentro. Y una hacia afuera. ¿Ya vieron? Ya has explicado eso. Ahora ya lo voy a hacer bailando. Voy a combinar todos los pasos. ¡Vuelta para adelante! Ocupo la pista. Desplante. Paso veloz. Ocupo la pista. Vuelta. Hacia adentro como queramos. Desplantes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso veloz. El cruzado aquí. Paso cero. Paso. Y tú. ¿Tú? 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 Una ella, una yo Quedamos Una ella, una yo La ser de casa Vuelta Cruzando así Paso cero Vuelta Desplante Desplante Paso veloz Ocupo la pista Ok Ahí quedó Les voy a Les voy a explicar Cómo vamos a marcar la vuelta En el paso De un, dos, tres Cruzando Chequenlo Ok, les explico Entonces Paso cero Quiero que pongan atención En la mano Y en los pies Es Uno Dos Tres Aquí en paso cero Jalan ¿Ya vieron? Ahí donde marcan la vuelta Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Paso cero Por eso les digo que el paso cero es muy importante porque hay marcas vueltas, cambias de paso sin salirte de tu centro y sin sacar de tiempo a la pareja y no usted le caiga me torsí la mano, por eso es importante el paso cero, chequenlo Uno 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 Dos Tres Cuatro Y allá Y allá Y allá Y allá las jalan Ustedes no van a jalar, mujeres, no jalan Se van a ir hacia el lado de la mano Es así Dos Tres Cuatro Aquí Y allá las jalan Aquí abren la altura de los hombros y se dan la vuelta Y hacia el lado izquierdo Y hacia el lado izquierdo Y la mano la van a jalar hacia su derecha Hacia donde está esta mano Así Para acá ¿Ya vieron? Uno Dos Tres Cuatro Paso cero Jalan Y le dan la vuelta a la altura del hombro y se la van hacia adentro y ustedes hacia adentro Eso ya lo había explicado Ya no lo voy a explicar más, lo ven en el video anterior donde explico lo de las vueltas y el paso veloz ¿Ok? Lo aplico con ella Paso cero Aquí, jalo Hacia adentro, hacia la tercera mano Una a ella Una a ella ¿Ya vieron? Ahora de este lado lo va a hacer Una Dos Tres Cuatro Jalo Y doy la vuelta ¿Ya checaron? Otra vez Una Dos Tres Cuatro Jalo ¿Ya vieron? Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Paso cero Jalo ¿Ya vieron? Entonces Así se marca la vuelta en un Dos Tres Cuatro Cruzado Bueno Espírate a alguien de nuestra audiencia Que se vean de cerca de su cara Que vean Que estás trabajando A ver Déjenme mover la camarita para que la alcancen a distinguir Bueno Nos despedimos Aileen Dile adiós a la audiencia Adiós Ella es Aileen Mi DJ Ahorita está Temualsi El DJ Ahorita porque la estoy ocupando a ella Entonces espero les haya gustado este tutorial En mi canal Y ya saben ¿No? Síganse suscribiendo Y nos vamos a ir rápido con los saludos ¿Qué dijeron? Ya se nos olvidó los saludos Para nada Entonces Rápido Del lado del lado izquierdo Hay una letra C de casa Ustedes le dan esa letra C de casa Automáticamente Y les aparece esto Y ahí les aparece Mis videos anteriores Automáticamente Cuando ustedes le den la letra La letra C Les va a aparecer el video nuevo Miren Si pueden checar Entonces Dándole ustedes a esa letra C de casa Miren Aquí le dan a la letra C de casa Entonces Ahí les va a dar Automáticamente Todos mis videos Y les va a aparecer hasta arriba El video nuevo Por si en caso Que no les llegue O etc Porque me han comentado eso Entonces ya les enseñé Y Vamos a darle a los saluditos Entonces Y pues Vamos a darle ¿No? Vamos a comenzar este saludo Con el señor Andrés Andrés Montel De Iztapalapa Es el amigo Andrés Montel Te mando un saludo Y te doy las gracias Por suscribirte a mi canal Me dijiste chaparrito del sabor Ya estoy suscrito a tu canal Espero Me mande saludos Como en tus videos Que acabo de ver Entonces Aquí estamos Complaciendo a la gente Y dándole las gracias Por su Suscripción Por estarlos visitando Y por estar interactuando Por medio de esta plataforma Que es este canal Muchas gracias Este abrazo es para ti Carnal Andrés Montel De Iztapalapa Con tus 23 Dices Soy Andrés Montel De 23 años Pues creo que Estás buscando novia hermano Aquí te recomendamos Y si estás buscando novia Aquí El señor Andrés Montel De Iztapalapa Con sus 23 añitos En sus 23 primaveras Está buscando una nena Espero Alguien se interesa por él Aquí estamos En esta plataforma Para lo que gusten Como les he dicho Ok Andrés Montel Saludos Y pues Alguien que se anime Manta tus fotitos Carnal Para que te hagamos Publicidad aquí Ok Entonces Vámonos con este siguiente Saludo Y ves para Vicente Villegas Y su sonido Perla negra Señor Vicente Villegas Alias el Chuck Norris Ahora si Ya complacido hermano Es que Me estás diciendo Oye hermano Mi saludo Ya me lo mandaste Me dijiste Chuck Norris Pero mi nombre no Entonces No me lo habías dado hermano Nomás me dijiste Chuck Norris Entonces aquí Este es Vicente Villegas Con complacido Alias el Chuck Norris Y su sonido Perla negra Entonces Sonido perla negra Del señor Vicente Villegas Alias el Chuck Norris Con complacido Mi querido Vicente Vámonos por El otro saludito A la señorita Alin Rangel Más Alin Rangel Más Te mandamos un saludo Un abrazote Un besote ¿Quién pronadote? Para ti me queda Alin Rangel Más De aquí de Iztapaluca Muchas gracias Por estar en este canal Nos comentaron Que habías perdido Tu dispositivo Y no tenías Contacto con nadie Entonces Esperemos Si ya nos estés viendo Y te mando Muchas felicidades Que estés bien Y deseándote Que sigas viendo Este canal Con el chaparrito Del sabor Mi querida Alin Rangel Más Felicidades Que te estás Estrenando como Mami por ahí Nos comentaron Entonces muchas felicidades Si échale ganas Muchos éxitos Y gracias por estar Con nosotros Alin Rangel Más Ok Vámonos con el otro amigo Que me dijo Oye Chaparrito del sabor Espero mi saludo Porque no me lo has mandado Estoy suscrito a tu canal Pero no me has mandado Nada de saludos a mi Entonces luego Son muchos en mi lista Y no puedo Estar mande y mande saludos A todos Porque se me iría Un tiempo enorme Pero vamos a ir Tratar de Vamos a ir tratando De cambiar poco a poco Los saludos Y darle seguimiento A todos Que les toque su lugar Entonces Ahora te tocó A ti me he querido Charly Mendoza De Y De Azcapotzalza Yo soy de Azcapotzalza Charly Mendoza Así me dijiste Entonces Con placido Charly Mendoza De Azcapotzalza Ahí está Tu abrazote Tu saludote Y hasta allá Se va era Hasta Azcapotzalza Este saludo Ok Hasta luego Charly Y Gracias por ser Preferente de este canal Recomiéndame Con tus brothers Amigos Gracias Charly Saludos Vámonos también Con Julio César Mendoza De Huehuetoca Te mando un abrazo Hasta allá hermano Y entonces Muchas gracias Por estar viendo Este canal Te mando Como siempre Mis más sinceras Bendiciones Que te vaya Muy, muy chingón Ok Vámonos con el siguiente Saludo A la persona Que se llama Dulce Iyari Silva Silver De la colonia Tláhuac Ok Mi querida Dulce Iyari Te mando Un abrazote Muy grande Un besotote Mis chaparretos De sabor Yo veo tus videos Cada vez que los subes Muchas gracias Te lo agradezco Me saludas A toda tu familia A todos tus conocidos Y recomiéndame Con tus conocidos Amiguita Ya sabes Mi querida Dulce Iyari Abrazote Y besote Para ti Dulce Iyari De aquí Hasta Tláhuac Lo mandamos Hasta allá Hasta Tláhuac Ok De aquí nos vamos Con el señor Sergio Pérez Bueno Con este video Cerramos El ciclo Por el momento Quiero aclarar De cumbia Vamos a seguir Con salsa Para que ya nos vamos Un poco a la rutina De pura cumbia Y pura cumbia Nomás Sin antes decir Sigan ensayando Lo que les enseñé Combínelos Y practiquen Y practiquen Y practiquen Porque ya vamos A comenzar Con el ciclo de salsa Pero porque menciono Estos mil queridos Sergio Pérez Porque te tengo Presente Con tu petición Que me hiciste Con como aprender A bailar Norteñas en pareja Lo único que te puedo decir Que ya se está cocinando Tu video Ya lo estoy efectuando Dame tiempo Nada más Otro poquito más Y ya te voy a presentar Tu video Exclusivo Para ti Mi querido Sergio Pérez De como bailar Norteñas en pareja Ok Nada más Los demás No se me espanten Que digan Esto es tropical Y ya estás enseñando Norteñas Es para complacer A la gente Que me pide Que les enseñe Cierto tipo de baile Mándenme sus comentarios Que les gustaría Si es sagrado o no Entonces Sergio Pérez Ya se está cocinando Tu video Ok hermano No te me desesperes Y aquí nos vamos con El papirrin Papirrin José Antonio Porque estoy pendiente De lo que dices Gracias hermano Gracias papirrin Vámonos con el siguiente Mensaje Con el siguiente Perdón Saludo Más mensaje El siguiente saludo Que es para Mandarás bien tus datos Para ser más específico Y sepas que eres tú Dayanara Amiga de Ailín Ok Entonces Con ese saludo De la Dayanara Besotes Aonde quiera que te encuentres Y más besotes Y abrazotes Hasta allá Hasta donde tú estés Y con este Cerramos el ciclo De saludos Y ya saben Que hacemos con el papel Que hacemos Lo mandamos hasta allá Hasta muy lejos Y Les doy las gracias Por ver este video Practiquen Practiquen Y practiquen Ya saben En la caja De descripción Les dejo el link De mi video anterior Ahí les va a aparecer Ya les expliqué El círculo Verde Del lado izquierdo Una letra C De casa Ahí le pucha Y automáticamente Van a ver el video Nuevo que yo suba Entonces ya voy a estar Mandando mis videos Ya no cada 8 días Lo voy a hacer Cada 15 días Porque si se me ha complicado Últimamente Hacerlo cada 8 días Pero no les he fallado Gracias a Dios Y ya cerrando Esto Para darle finalidad Quiero dar las gracias A todos Y aclaro Ya hago un paréntesis Grande A todos mis suscriptores Muchas gracias Porque hoy estamos De fiesta ¿Saben por qué? Porque hoy cumplimos Un mes Dándole a este canal Este proyecto Que fue Clases de baile Cumbia, salsa y huaracha Con el chaparrito del sabor El chaparrito rico Suave Porque en mi nombre Y en mi cuerpo Traigo el ritmo ¿Ok? Cumplimos un mes Y esto es Gracias a ustedes Me gusta que me comenten Y me sigan comentando Yo aquí Que veo sus comentarios Y no piensen Que los echo al olvido Entonces Gracias Llevamos un mes Y espero La campanita Y le das A donde dice Todos Para que ahí Te aparezcan Nuevos videos Entonces Muchas gracias Llevamos un mes Y vamos por más Gracias a mis suscriptores A los nuevos Que se han integrado Les doy las gracias Y me siento muy contento Por sus comentarios Y entre más suscriptores Seamos Más les voy a seguir Echando ganas No se me desesperen Y practiquen Practiquen Y practiquen Olvídense de las burlas Mándenlas Hasta allá Está muy lejos Para que ustedes sean Los mejores bailarines Y créanme Que practicando Van a ser Unos chingones Bailando Entonces Me despido Sin antes decirle Que ya saben El baile es un deporte Practiquenlo Entonces Hasta luego Y hasta mi próximo video Y con esto Cerramos el ciclo De cumbias Por el momento Vamos a iniciar con salsa Y después Posteriormente Regresamos Con cumbias Porque hay muchas cosas Que enseñar Pero vamos a darle El cambio Gracias El chaparrito del sabor El chaparrito rico suave Porque en mi nombre Y en mi cuerpo Traigo el ritmo Hasta la próxima Ahí nos vemos Bye